Como un niño, mi Cristo, ante ti yo quiero ser Que me tengas en tus brazos y acaricies de mi ser Yo sintiendo tu ternura, yo sintiendo tu querer Como un niño, Padre Santo, como un niño quiero ser Como un niño, sin malicia, a tu reino quiero entrar Con mi alma, puesta en Cristo, como un ángel celestial Como un niño, sin malicia, a tu reino quiero entrar Con mi alma, puesta en Cristo, como un ángel celestial Como un niño, mi Dios, Padre, a tu reino quiero entrar Como un niño, mi Cristo, ante ti yo quiero ser Que me tengas en tus brazos y acaricies de mi ser Yo sintiendo tu ternura, yo sintiendo tu querer Como un niño, Padre Santo, como un niño quiero ser Como un niño, sin malicia, a tu reino quiero entrar Con mi alma, puesta en Cristo, como un ángel celestial Como un niño, sin malicia, a tu reino quiero entrar Con mi alma, puesta en Cristo, como un ángel celestial Con mi alma, puesta en Cristo, con un periodically Ante mi alma, puesta en Cristo, como unДа, a tu reino quiero entrar Con mi alma, puesta en Cristo